El primer ministro italiano ha sido ingresado en el hospital para someterse a una angioplastia. Paolo Gentiloni se empezó a sentir mal cuando volvía de su viaje a París y los médicos le diagnosticaron la necesidad de eliminar una obstrucción que tenía en un vaso sanguíneo. La portavoz del primer ministro ha dicho que la intervención que ha tenido lugar en el policlínico Gemelli de Roma ha ido bien y que Gentiloni está despierto y en perfecto estado. El político socialdemócrata se reunió el martes con el presidente francés Fonsol Hollande en el Palacio del Elysio y tenía previsto viajar a Londres el jueves para reunirse con la primera ministra británica Theresa May. Un encuentro que ha tenido que ser aplazado ya que según los medios italianos tendrá que quedarse unos días en el hospital.